Hola, ¿qué tal? Frank, Adolfo, Maika, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos en un minuto, en un minuto. ¿Cómo estáis? Hoy promete ser una sesión bien, bien interesante, ya os lo anticipo. Así que espero que estéis al menos con un cuaderno, un bloc de notas, para ir tomando apuntes de los consejos que vamos a compartir, que sin duda os van a resultar muy, muy útiles para el tiempo presente y, por supuesto, para las semanas y meses futuros, que ya estamos todos trabajando en esa reapertura de las clínicas. Esperamos que en cuestión de tres, cuatro semanas, si todo sigue así. Os decía que Begoña Martín, ella es experta en comunicación y ella ayuda a profesionales y a empresas a ser más visibles y, evidentemente, también a comunicar de una manera eficaz para resultar relevantes para sus audiencias. Y ahora enseguida vamos a descubrir con ella qué significa esto de ser relevante para nuestras audiencias. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Estrella. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ya? Ahora sí. No sé, ahora ha sido algo de la conexión. ¿Qué tal, qué tal, Bego? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí estoy poniéndome el foco, que está un poquito oscuro hoy el día. Sí, aquí también. Por eso tenemos este anillo maravilloso, ¿no? Que nos pone así un toque de gloss. Sí, lo único que también te digo, que el anillo maravilloso para los que llevamos gafas se nos refleja todo el tiempo. Ya, ya lo sé, lo sé. Me lo han contado, me lo han contado. Muy bien, bueno, pues estaba comentando, estaba comentando que te esperábamos con muchas ganas de escucharte, por supuesto, y les decía a los compañeros que se van uniendo, bueno, pues que como experta en comunicación ayudas a profesionales y a empresas a ser más visibles, a comunicar de manera eficaz, lógicamente para ser relevantes para sus audiencias. Y cuéntanos esto de ser relevante para una audiencia, ¿qué quiere decir? Porque al final, bueno, al final y al principio, tenemos muy claro, y lo estamos viviendo de una manera, vamos a decir, como mucho más intensa en estos momentos de crisis, que competir por la atención de la audiencia es, bueno, esto es como una gran lucha, ¿no? Y es uno de los grandes retos que los profesionales y las empresas tienen que afrontar en este momento, ¿no? Tanta cantidad de información, tantos directos, tantos mensajes, tantos e-mails, tanto de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sale fuera de las preguntas que teníamos inicialmente preparadas, pero bueno, es un punto interesante que me gustaría, por supuesto, que nos compartieras, ¿no? Genial, bueno, pues lo primero, Ros, muchísimas gracias por este ratito, por invitarme a estar en estos directos que estás haciendo semanalmente, bueno, creo que estás haciendo más de uno, ¿no? Semanal, bueno, que he estado viendo y la verdad que te felicito por esta iniciativa, porque efectivamente estamos en un momento que es verdad que estamos un poco saturados en todos los sentidos, pero que creo que para los expertos y para los creadores como tú, ¿no? O incluso como yo, y que ayudamos a nuestros clientes, en tu caso, ¿no? A vender más y a hacer el marketing correcto y en mi caso a comunicar mejor, creo que sigue siendo necesaria la labor, creo que lo que tú estás haciendo es de admirar porque estás al final intentando ayudar, ¿no? A esos clientes en estos momentos que van teniendo problemas distintos, a lo mejor a los que habían tenido hasta ahora, así que me parece que es una iniciativa estupenda y estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias. Y nada, pues yo me imagino que me habrás presentado por ahí, que yo soy Begoña Martín, experta en comunicación, yo tengo una agencia de comunicación efectivamente donde ayudo a emprendedores y a empresas a visibilizar los proyectos y a comunicar mejor, pues, no solo la empresa, sino también a los propios profesionales detrás de las empresas, ¿no? Cómo tienen que trasladar el mensaje. Y con respecto a lo que decías para iniciar esta conversación, al final la pregunta que me estás haciendo es por qué es importante destacar, por qué tenemos que hacernos visibles y qué tiene que ver la comunicación en todo esto, ¿no? Que es un poco, pues, la base, ¿no? Porque parece que el tema de cuando hablamos de comunicación y visibilidad como que es un poquito abstracto, ¿no? Al final cuando hablamos de marketing y ventas son temas muy tangibles, ¿no? Que son estrategias, que son números, que son embudos, maneras de aplicar lo que hacemos, ¿no? Pero claro, todo eso es necesario, pero no es lo único, ¿no? También necesitamos ahora mismo saber cómo visibilizar lo que hacemos y cómo destacar, como tú bien decías, en este mar que ya teníamos y en el que encima nos encontramos ahora que todavía tiene ingredientes distintos, ¿no? Para mí es fundamental, yo, sabes, bueno, conoces un poco mi trayectoria y al final yo tengo clarísimo que un buen plan de comunicación y alguna estrategia de comunicación y visibilidad puede suponer la diferencia entre una empresa que se estanca y una que despega y que consigue llegar a más público, a más clientes o en tu caso también a más pacientes, ¿no? Con las personas que tienes en tu comunidad. Eso, ¿en qué se materializa? Se materializa en tener claro qué tenemos que contar, cuándo lo tenemos que contar, cómo lo tenemos que contar, a quién se lo contamos, en todos los aspectos. Nosotros tenemos que tener una comunicación o acciones de comunicación con nuestros clientes, con aquellos que queremos que se conviertan en clientes, pero también tenemos que trabajar nuestra comunicación no solo con acciones concretas de la gente que ya tenemos a nuestro alrededor, sino intentar siempre ir más allá, ¿no? Y ahí es donde entran las estrategias de las que vamos a hablar hoy, ¿no? De por qué los medios de comunicación para un odontólogo, para una clínica pueden ser una estrategia chula, qué otro tipo de acciones se puede hacer un negocio físico y que ahora está cerrado, cómo trabajo esos mensajes para que conecten mejor, bueno, estos temas que vamos a hablar hoy. Pero lo más importante es que tengamos claro que si no comunicas bien, no existes. Da igual que seas el mejor profesional, da igual que tengas la clínica más maravillosa del mundo, que un día pasa como hoy, nos cierran las puertas, la gente ya no entra por la calle, la gente ya no te busca en Google porque sabe que no puede ir a menos que sea una urgencia, y entonces, ¿qué pasa? ¿Desapareces? ¿Desapareces de la mente de tu cliente? ¿Desapareces de los futuros clientes que vayas a tener? Porque, claro, esta situación, mira cómo nos ha cambiado a todos un poco la vida, ¿no? Nos hemos dado cuenta que o hacemos otras cosas o el solo, la gente que llega por la calle no va a ser suficiente. Sin duda, sin duda. Claro, eso es precisamente ese punto de partida, ¿no? O sea, el cómo le ayuda, porque yo creo que en el sector, te hablo de una manera bastante general, los profesionales probablemente todavía no conocen todas las bondades que les puede aportar un profesional en el área de la comunicación como eres tú, y por eso mi primera pregunta es obligada, ¿no? O sea, ¿cómo le ayuda a una clínica dental a aparecer, por ejemplo, en los medios de comunicación? Y la segunda pregunta asociada, perdona, antes de que comiences con la respuesta, es realmente esto de aparecer en los medios es algo reservado, no sé, a grandes clínicas, a grandes empresas, a grandes cadenas que tienen presupuestos que a lo mejor no están al alcance de muchos de los compañeros que en este momento nos ven, y especialmente ahora, ¿no? En tiempos de crisis, donde hay que elegir muy bien nuestras inversiones y cada una de las partidas, ¿dónde va, no? Entonces, cuéntanos acerca de los medios, ¿no? Dígalos a las empresas de salud. Bueno, pues efectivamente yo creo que es un tema este que planteas súper atractivo, porque es el gran desconocido, ¿no? Porque quizás pues las clínicas con las que tú trabajas y que te siguen en tu comunidad, pues a lo mejor estáis más familiarizados, ¿no? Con estar en redes, con tener perfiles digitales, con crear ese tipo de contenido, incluso algunos tendréis newsletter, me imagino, y comunicaréis por email, ¿no? Con vuestra base de datos, vuestros pacientes, y tendréis a lo mejor ese tipo de canales más tradicionales. Pero quizás no os habéis planteado otras acciones como la que dice Ros de aparecer en los medios. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el tabú de en los medios solo aparece la gente importantísima y yo no lo soy, en los medios solo aparece la gente que tiene muchísimo dinero y yo no lo tengo, en los medios solo aparece quien paga y yo no voy a pagar, y estas cosas. En los medios puede aparecer cualquier persona que sepa cómo hacerlo. Siempre que tenga un mensaje importante que contar en el momento adecuado, que llame la atención del periodista y que hayamos sido capaces de darle el foco adecuado al contexto en el que nos movemos, ¿vale? Esta es la clave. Entonces, yo trabajo, por ejemplo, con emprendedores y con personas con marca personal, pero también trabajo con empresa física, ¿vale? Tanto alumnas que tengo como clientas de la agencia y precisamente lo primero que trabajamos es eso, es, vamos a ver, ¿qué hace mi empresa en circunstancias normales? Vale, pues da estos servicios y a priori dices, hombre, pues los servicios que da un dentista en general los dan todos, con lo cual por ahí no me voy a diferenciar. No. Pero tienes que ver un poco cuáles son las tendencias, ¿no? ¿De qué se está hablando? ¿Qué puedes aportar tú como profesional para que le puedas llamar la atención a un periodista o hablar en una tertulia de radio o incluso que una televisión, ¿no? Ahora tenemos un ejemplo claro, ¿no? O sea, está claro, por ejemplo, que los odontólogos, por lo que he leído en prensa, están etiquetados como, con etiqueta roja de los peligros que tienen a la vuelta al trabajo por cómo están expuestos, ¿no? Lógicamente por el tipo de trabajo, con lo cual eso está generando mucha preocupación en el sector, me imagino. Sé que las asociaciones de odontólogos están lanzando mensajes, iniciativas, ¿no? Propuestas, etcétera, etcétera. Está habiendo mucho movimiento porque pueden ser afectados. Se está hablando de esto. O sea, yo he escuchado tertulias en la radio con médicos y odontólogos, he visto noticias en medios especializados y en medios generalistas sobre este tema y he visto al portavoz de la asociación, pero también he visto a odontólogos de la clínica X hablando sobre cómo les está afectando. Entonces, ahora en este contexto, por ejemplo, lo que haríamos sería un poco ajustarnos a lo que nos pide, ¿no? ¿Qué necesita un periodista? Saber cómo lo están viviendo las clínicas, cómo les está afectando, como profesionales, qué medidas creen a lo mejor que necesitaría aplicar las clínicas para poder abrir en condiciones de seguridad adecuadas. Eso a mí como periodista me interesaría. Entonces, ahí ahora mismo hay una oportunidad. Me refiero con el contexto actual, ¿vale? ¿Y esto cómo se concreta? Bueno, lo ideal es contratar a una agencia con la que tú tengas confianza, que te prepare unas notas de prensa, unos dosis de prensa y te haga los contactos con el periodista, que sería lo que yo hago en mi empresa. Si no, lo ideal es que alguien de tu equipo se encargue de esta parte y se forme para saber, pues, cómo crear tu pequeñita base de datos, cómo hacer esos contactos con periodistas y cómo meter un poco la cabeza. Sí, lo ideal es que te lo haga un profesional, pero también, te soy sincera, con una buena formación, también alguien del equipo se puede encargar, ¿vale? A lo mejor los resultados tardan más en llegar, pero se puede hacer. Lo ideal es llamar la atención del periodista, decidir cuál es el enfoque que vas a dar, cómo te presentas, qué tienes que aportar, crear esos materiales, esas notas de prensa, contactar con una pequeña base de datos con esos periodistas, como digo yo, pico y pala, proponerles esos temas interesantes o por qué tú eres el profesional adecuado y ya está. Y esperar a que la magia ocurra y a que el periodista te devuelva la llamada. Y normalmente ocurre. Si tú le das al periodista lo que él busca en ese momento, el periodista te necesita porque necesita crear información. Y ahora me diréis, vale, Begoña, todo esto está muy bien, pero no me van a poner la página web de mi clínica en la noticia, no me van a dar publicidad gratis. Y yo te diré, no, no te van a poner, algunos sí, pero en general nadie te va a poner la página web de tu clínica, no, pero van a poner tu nombre y de qué clínica eres. Y eso a ti, aparte de generarte lo que se llaman backlinks o que tu nombre esté en Google y se vea más que siempre viene bien a nivel SEO, también te aporta otra cosa importantísima, la autoridad. No es tan importante que salgas en televisión o en la radio como que la gente sepa que has salido en la televisión o en la radio. Yo te voy a contar mi caso personal. Hace un año justo, ahora mismo, a punto de este puente de mayo, se me rompió un diente por la mitad y casi me muero porque tenía reuniones, clientes, vacaciones, de todo. Y claro, tuve que buscar en día festivo una clínica de urgencias que me atendiera para reconstruirme un diente de una mañana para una tarde. Encontré solo dos. Me he decidido por una, ¿por qué? Primero, por los buenos reviews que vi, pero también porque vi logos en medios de comunicación en la web de esa empresa. Entonces, indirectamente, entre dos, que el precio era el mismo, que el trato de movienda por teléfono era similar, pues al final opté porque las reviews estaban muy bien contadas en su web, el copio estaba muy bien, pero es que además tenían ese apartadito, ¿no?, de dónde hemos salido, en medios especializados en salud, comentando sobre estos temas y yo, inconscientemente, que seguro que los otros eran iguales de buenos profesionales, pero opté por esa porque la autoridad siempre te ayuda, al menos al paciente, a tomar esa decisión, ¿no?, al cliente. O sea que, esto es muy importante y luego, permíteme que me esté alargando un poco, pero es que el tema ya para eso, ahora pensamos un poco también en estos momentos de cómo salir en los medios en mi época de coronavirus, pero cuando esto pase, me dirás, vale, ¿qué va a contar un odontólogo? Pues muchas cosas. Siempre que le busques adaptarlo al contexto o a cómo llamar la atención, hay maneras, es decir, imagínate que llegan las navidades, los dulces, los turrones, los niños, el comer mal, el no sé qué, pues a lo mejor si tú como experto y como odontólogo imagínate infantil me creas un contenido sobre 10 consejos para la buena higiene bucal de tus niños estas navidades, por ejemplo, donde se van a tomar muchos dulces, etcétera, yo si soy de un medio sobre todo que tengo sección infantil o de educación o de temas familiares, oye, ¿por qué no me va a interesar tu tema? Si estoy harta de contar sobre las dietas milagro para la navidad o no sé qué. Siempre es intentar buscarlo, lo que vaya a llamar la atención del periodista y volvemos a lo mismo, lo importante es la reputación y la autoridad que te otorga a ti, que eso no se paga con dinero, eso no te lo consigue ninguna publicidad, esa es la realidad y luego que siempre te va a dar visibilidad. ¿Cuánta gente lee las noticias en el mundo? ¿Cuántos miles de personas escuchan la COPE o la SER? Aunque no esté tu web, da igual, es que te están escuchando. Sin duda. Además, me quedo con lo que comentabas antes y bueno, para los profesionales que se vayan a iniciar, bueno, evidentemente, quien pueda ponerse en manos de un profesional que se ponga, quien pueda iniciarse, ¿no? de una manera con unos medios más ajustados, qué interesante lo que comentabas de, bueno, para aparecer en las noticias hay que leer muchas noticias, ¿no? O sea, es importante que nosotros estemos al día de qué es lo que se mueve, ¿no? O sea, al final, qué tendencias hay, qué es lo que le interesa a la gente, ¿no? Porque al final muchas veces vemos noticias, evidentemente, en diferentes medios tratando el mismo tema, cada uno con con su enfoque y lo demás, pero, pero bueno, no dejan de ser tendencias y esos medios evidentemente están ahí recogiendo el interés de sus audiencias, ¿no? Cada uno el interés de sus audiencias. Súper. Lo que dices es, claro, es decir, para mí un trabajo muy importante cuando trabajo con un cliente es de un sector a lo mejor que es la primera vez con la que trabajo o aunque tenga experiencia siempre estar al día, ¿no? ¿De qué se está hablando? Yo me pongo 300.000 alertas para que sepa de qué se está hablando en la radio, qué se está hablando en la prensa, qué enfoque le está dando, qué periodista está escribiendo sobre ese tema porque aquí va un tip total. Si tú ya identificas a quién escribe, tú llamas a la redacción y preguntas el email de ese redactor que ya sabes que está escribiendo sobre tus temas, ¿vale? eso es muy importante. Entonces, como tú bien dices, hay que consumir mucha información. En vuestro caso tenéis muchos medios de salud y medios especializados que, por cierto, en esos es mucho más fácil salir en los medios especializados porque tienen reacciones pequeñas, porque están siempre deseosos de gente que se les facilite la vida y de contar cosas nuevas. Muchos medios especializados que no tienen otra. Por ejemplo, un agricultor es muy difícil que tenga medios especializados, pero vosotros, al final los sanitarios y la gente que se dedica al tema de la salud hay muchos y luego los generalistas y luego entre los generalistas secciones donde siempre encajan este tipo de informaciones, ¿no? Entonces, visibilidad al final es sinónimo de autoridad, confianza, credibilidad, llegar a más gente. Al fin y al cabo que es lo que buscamos todos, ¿no? Sin duda, ¿no? Por lo que comentabas tú también de ese caso práctico, ¿no? De lo que te sucedió a ti en primera persona y cómo tenemos esa asociación de ideas, ¿no? De si lo he visto en la tele, si lo he escuchado en la radio, si lo he visto en las noticias, bueno, pues no van. Es como que uno intuitivamente piensa que ese profesional será bueno en lo suyo, ¿no? Porque mira si hay profesionales, pero justo han elegido a esa persona para tratar ese tema en concreto, ¿no? Entonces, bueno, súper, súper relevante. La siguiente pregunta es ¿qué tipo de acciones o qué consejos o acciones concretas podemos poner en marcha para aumentar esa visibilidad, ¿no? Que es lo que ahora pues muchos profesionales se plantean, oye, ¿qué va a pasar a mi regreso? ¿Mis pacientes se acordarán de mí o no? ¿Llegarán nuevos pacientes o no? Evidentemente, para que se acuerden de nosotros o para que otras personas nuevas nos conozcan necesitamos ser visibles. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar en este sentido? Yo, para mí, ahora mismo, las clínicas que no tuvieran un perfil digital se habrán dado cuenta de que lo necesitan porque han cerrado la puerta, nadie se acuerda de la página web ni de la empresa, con lo cual no existes, con lo cual todas tienen que tener un perfil digital. En mi opinión, todas las clínicas tendrían que tener una base de datos no solo de pacientes habituales que ya te han contratado sino de gente que te llega a tu página, ¿vale? Porque parece que el tema de que te den un regalo gratuito y tú dejes un correo electrónico va solamente con la gente que se dedica al marketing, pero también va con los centros de belleza, también va con las clínicas de odontología. Si a mí me das un contenido útil, me solucionas un problema, si, por ejemplo, ¿cómo evitar el sangrado de las encías? Y a mí me das una mini guía con 10 tips para que yo aplique a mi vida diaria, yo te dejaré el correo la primera. Entonces, ahí ya tienes captada gente que a lo mejor todavía no ha sido paciente, pero a la que puedes nutrir con comunicaciones y con newsletter y correos electrónicos para que luego consigan, puedas hacer el seguimiento, ¿no?, de nuevas ofertas, de nuevos servicios y convertirlos. Entonces, perfil digital 100%. Una newsletter o por lo menos una campaña de contenido para toda la gente que llega a tu página e intentar que no se vaya también debería ser una prioridad. Más allá de esto, bueno, ya hemos comentado el tema de los medios que yo ahora sin duda apostaría por ello 100% y luego acciones concretas dependerá un poco de la clínica. El problema que veo yo es que en general nos pasa, o a mí menos a mí me pasa, que la mayoría de las clínicas de ontología me parecen todas iguales. Entonces, a mí me gusta, si yo trabajara en una, en lo que más me esforzaría es en diferenciarme. Creo que hace poco fue en tu perfil, no sé si fue en el tuyo o a raíz del tuyo que compartí, pues no sé si fuera una persona que pertenece a tu comunidad, que había hecho unas consultas especiales para los niños, no sé si lo vi a través de ti, pero bueno, había decorado la consulta para los niños, había música para niños y entonces el niño tenía juegos antes de entrar a la consulta del dentista y era como una experiencia positiva en lugar de negativa, que es lo que suele ser para los niños, el llegar. Si tú, como clínica, haces esa acción, lo haces por tus pacientes, obviamente, para que estén mejor, pero piensa en el impacto que puede tener esa acción para darte a conocer a gente en la que no habías caído. ¿Cómo das a conocer esa iniciativa? Hay mil maneras. Yo la presentaría a los medios 100%, eso hay que tenerlo siempre claro. Segundo, haría una campaña de contenido especial en redes, en mi propio perfil, pero también con colaboradores. ¿Qué son colaboradores para una clínica de odontología? Yo diría que perfiles de clientes, que ya lo sean, por supuesto, si tienen cierta influencia y si no los buscarían. Yo veo muchísimas mamás influencers haciendo colaboraciones con clínicas de odontología, muchas, que son donde llevan a sus niños, donde están contentas, donde comparten consejos, donde graban al médico que les está atendiendo. Entonces, pensemos en potenciales colaboraciones, que no todas tienen que ser pagadas. Vamos a desmitificar también el mundo influencer, que hay personas que también lo hacen desinteresadamente o incluso con una consulta gratuita a cambio. O sea, que no estamos hablando de grandes inversiones tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer una campaña específica también con influencers o prescriptores que vayan a llegar al público al que voy? Mamás de niños, en el caso, por ejemplo, del público infantil, ¿no? O sea, pensar siempre acciones que te diferencien, acciones creativas y sobre todo, ¿cómo hago que esas acciones impacten más? Porque si yo, por ejemplo, hago esta acción que hablaba de montar una experiencia positiva para los niños en el dentista y me la quedo para mí y subo una foto a Instagram y me olvido, pues bueno, sin embargo, si yo cojo esa acción y le preparo una campaña alrededor en condiciones, ¿cómo? Pues me preparo estratégicamente el contenido durante una semana, voy a sacar a los niños felices, voy a hacer un vídeo, voy a sacar a las mamás felices y voy creando contenido, voy a contar esta iniciativa a cinco mamás influencers, le regalo esta consulta experiencia para su hijo y voy a contar la experiencia, voy a avisar a los medios, tres medios infantiles contándoles el que tu hijo vaya al dentista ahora puede ser lo mejor que le ocurra, mejor que su cumpleaños, voy a ir a los medios, voy a intentar siempre maximizar el impacto de las iniciativas, porque seguro que tú también conoces muchas clínicas que también hacen cosas muy chulas de todo tipo, de experiencia de paciente, de cliente, de tratamientos innovadores, de trato al paciente, de la manera en la que a lo mejor no nos limitamos a contarlos en nuestra web o en un post y ya está, o incluso ni eso, no, tenemos que intentar maximizar todo lo que hagamos porque eso siempre va a ser llegar a más gente, si no lo callamos no podemos hacerlo, eso hay que tenerlo claro y por cierto, yo algo que estoy viendo que funciona muy bien por ejemplo con los centros de fisio a los que yo voy es que ahora mismo están teniendo un canal de telegram con los pacientes que ya hemos pasado por allí y nos van mandando por ejemplo consejos, es una vía más directa que la newsletter porque no estoy viendo el mail todo el día no molestan porque es un canal cerrado donde solo escribe la clínica y me manda algún vídeo por ejemplo de higiene postural, me envía algún tip si paso muchas horas delante del ordenador sin pasarse pero está, entonces ¿qué significa? que cuando yo dentro de un mes vaya a volver a por fin ir al fisio ¿qué voy a hacer? acordarme del que me mandó los consejitos gratuitos por telegram y no de los otros que se han olvidado de mí durante la cuarentena. Sin duda. Tenemos que intentar estar ahí de todas las maneras posibles. Sin duda. Bueno, aquí aprovecho para hacer un pequeño inciso. Nosotros hemos creado un canal en telegram hace un mes, estamos compartiendo una iniciativa que se llama 40 días 40 ideas y cada día estamos aportando un consejo gratuito bueno, en principio lo planteamos como una cuarentena ¿no? Por eso lo de 40 días 40 ideas y bueno, quienes no os hayáis unido todavía tenéis no ahora, no ahora que estamos en el directo pero al finalizar tenéis justo el enlace en el link que hay en mi bio hacéis clic ahí si todavía no tenéis la aplicación de telegram simplemente es descargarla y a continuación hacer clic en ese enlace y bueno, y es la manera de que estemos efectivamente en comunicación pues todos los días aportando pues consejos prácticos desde esa iniciativa y también pues con vídeos recomendados con artículos etc. Hay dos cosas que has dicho bueno, que rescato ¿no? O sea, por una parte como tú como experta en comunicación y al mismo tiempo como potencial paciente de, bueno, pues de una clínica dental que interesante esto de a mí todas las clínicas dentales me parecen iguales o muy similares ¿no? Esto es un punto que sin lugar a dudas exige un, digamos, un autoanálisis ¿no? Por parte de los profesionales de decir bueno, realmente nosotros ¿en qué somos súper buenos? O sea, ¿qué es lo que realmente nos diferencia? Porque además estoy convencida de que desde nuestro propio vamos a decirlo así orgullo interno sabemos que hay cosas en nuestras clínicas que son muy buenas que incluso yo hablando con compañeros ¿no? Yo es que hago esto o trato a mis pacientes así o he incorporado esta novedad o tengo este especialista que es buenísimo en, bueno, pues en esta disciplina ¿no? En concreto y demás pero luego de algún modo aunque lo sepamos de puertas hacia adentro pues como que nos da un poquito de, vamos a ponerlo entre comillas como de vergüencita sacarlo hacia afuera ¿no? Y es cuestión de, por supuesto de sentirnos bien orgullosos de quiénes somos de lo que podemos hacer por los demás y como tú decías antes o sea, si no somos capaces de comunicarlo pues evidentemente hay muchos pacientes a los que les estamos privando de eso tan fantástico que tenemos para ellos ¿no? Y por otra parte decirte que me encanta escucharte porque qué maravilla ver titulares en cada en cada párrafo que comentas ¿no? Por más de profesional Sí, sí, sí los titulares salen solos salen solos Bueno, pues vamos a quedarnos con esa vertiente de pacientes si te parece Vale y me gustaría porque además tengo que decir que mi experiencia de niña en los dentistas creo que da para escribir 350 libros y encima ninguno bonito con lo cual sería yo carne de análisis y por eso me encanta además que me hayas propuesto esta entrevista que me ha hecho investigar un poco también otra vez el sector Qué bien Qué bien Y ahí interesa ese papel ¿no? Paciente experta Exacto Exacto Pues bueno vamos a ponernos desde esta visión ¿no? Desde esta visión del paciente ¿de qué manera crees que podemos en esta situación ¿no? en el contexto actual podemos conectar mejor con nuestros pacientes teniendo en cuenta bueno pues lo que todos estamos viviendo porque sin lugar a dudas nuestros pacientes van a continuar teniendo necesidades pero otro tipo de necesidades y van a necesitar de nuestro lado también otro tipo de mensajes me encantaría conocer tu opinión a este respecto Pues mira me encanta que me hagas esta pregunta porque si no me lo llegas a hacer tendría que haberlo soltado en algún momento con lo cual igual nos habríamos alargado más me encanta que me hagas esta pregunta porque creo y os lo imploro que es algo que tienen que hacer todas las personas que nos estén escuchando y que vean esto después vamos a hacernos las preguntas adecuadas para prepararnos para lo que va a venir es decir tu cliente seguirá teniendo caries necesidad de embastes ortodoncia las necesidades habituales con las que acude una persona vale hasta ahí correcto pero como bien dice de Ross no va a tener solo esas preocupaciones va a tener más con lo cual el análisis que tú haces de tu cliente y de cómo llegar a él va a ser distinto me explico voy a ponerme en el lado del paciente yo hasta ahora en una clínica veía primero que yo me sienta cómoda y a gusto eso para mí es fundamental que tenga confianza con la persona que me atiende que me den cita relativamente pronto si es una clínica privada que los precios me parezcan competitivos o por lo menos que vea que el valor que me ofrecen si el precio es un poco más elevado para mí está bien eso es lo que yo normalmente hasta ahora he buscado en una clínica ahora bien si me preguntas ¿es solo eso lo que yo voy a buscar en la clínica dentro de 3 semanas o 4 cuando yo pueda volver al dentista? no yo voy a querer que de antemano la clínica a la que suelo ir si quiero seguir yendo a esa o si ellos quieren que yo continúe es para empezar que me hablen de las medidas de higiene que van a tomar en la clínica pero que me hablen sin yo tener que pedírselo yo necesito ya saber qué higiene van a tener en el sitio donde yo voy a estar qué higiene va a tener el médico que me está tratando qué higiene tengo que tener yo para ir a esa clínica también qué medidas tengo que tomar la gente va a buscar sentirse segura sentirse a salvo sentir que no se va a exponer otra vez a esto y más en un tema como esto que es que el doctor lo tienes aquí con tu mascarilla tratándote entonces si tú como clínica te adelantas a esas preguntas que yo como paciente voy a tener y las integras en tu mensaje a mí me tienes ganada porque yo ya no te he tenido que preguntar yo he visto que tú te has puesto en mi piel y que por lo tanto has adaptado tu mensaje entonces de aquí ya extraemos dos ideas la primera las preocupaciones de tu cliente son no son exactamente las mismas ahora hay más y tú tienes que atenderlas segundo el mensaje que estabas utilizando hasta ahora innovación el trato al paciente lo que sea que fuera de tu clínica está bien manténlo pero tienes que darme el extra que es lo que yo espero que es ahora mismo mi preocupación la salud el cómo me voy a exponer eso es súper importante entonces ya tenemos adapta las necesidades de tu cliente adapta tu mensaje adapta la propuesta de valor si tú hasta ahora venías promocionando X y servicio innovación lo que fuera tratamiento a lo mejor ahora el foco no es ese el foco es conseguir pacientes que se sientan seguros con lo cual a lo mejor tu propuesta de valor en los próximos meses tienes que adaptarla y lógicamente eso se traduce en la comunicación que haces en todos tus canales en tus emails si lo tienes en tu página web en tus perfiles digitales tenemos que adaptar nuestro mensaje para que consiga empatizar mejor quien va esta va a ser una carrera de fondo y no todas las clínicas sobrevivirán por desgracia esta es la realidad de las crisis entonces si tú quieres sobrevivir adelántate a mis necesidades como paciente y comunícalas porque estoy segura que la mayoría de las personas que lo están escuchando ya están pensando en esto en conseguir material en cómo preparar a sus médicos en cómo tener la clínica perfectamente limpia y segura y desinfectada estoy segura ahora bien lo vas a comunicar porque a mí que lo hagas internamente sirve por supuesto para la salud de tu equipo pero yo si no como cliente no me entero y yo quiero saber eso ¿vale? entonces a mí eso me interesa o sea muy importante adaptemos el mensaje adaptemos la propuesta de valor adaptemos incluso la manera en la que contamos nuestros servicios a mí ahora no me va a importar tanto cuánto tardes en hacerme el empaste como que el empaste se haga en condiciones seguras para mí súper importante esto hay que adaptarnos a lo que va a venir y hacerlo desde ya ¿vale? yo por ejemplo tengo ya peluquerías con las que trabajo que ya han abierto lista de espera ojo esto también hay que tenerlo en cuenta han abierto lista de espera porque la gente está desesperada por irse a hacer el pelo aunque no sepan el día han abierto lista de espera y luego ya están con las clientas con las que van hablando dándoles ese mensaje de tranquilidad oye estoy formando a mi equipo estoy contratando este tipo de EPIs de mascarillas o de tal estoy desinfectando el local lo que sea pero ya están dando ese mensaje y a mí ese mensaje me genera confianza y eso es lo que tenemos que buscar ahora que los pacientes vayan a poder confiar en nosotros en esta situación sin duda súper importante lo que comentas de anticiparnos o sea no que llegue digamos ya el día de la apertura y que directamente estemos ya pues vamos a decirlo así reagendando pues a los pacientes que tenían cita y que se las hemos tenido que cancelar sino el hecho de que todos nuestros pacientes estén previamente informados de en qué estamos trabajando en este momento ¿no? o sea ahora mismo todos los profesionales que conozco que tienen una clínica propia están vamos intensísimamente activos haciendo muchas cosas ¿no? porque la gestión de un negocio cuando está cerrado pues supone muchos retos y grandes desafíos ¿no? que afrontar pero sin lugar a dudas estas cuestiones de bioseguridad están en el punto número uno pero como tú bien dices y este es el mensaje importante ¿no? que debemos destacar y que debe quedar que es el hecho de que no nos guardemos todo esto para nosotros sino que seamos proactivos a la hora de comunicar pues estos mensajes ¿no? para que nuestros pacientes se sientan confiados seguros y a salvo a ver es que estaba viendo por aquí que escribían si Arturo dice que esto nos sirve para reafirmar lo que hacemos por cuidar al paciente sin duda exacto o sea eso yo en la clínica vosotros siempre os volcáis porque el paciente esté bien ahora este paciente tiene una preocupación añadida y vosotros tenéis que hacer ese esfuerzo extra en hacer que el paciente se sienta bien también con esa preocupación ¿no? pero exacto es lo que tú dices Ros no puedes o sea todo el trabajo ingente que yo me imagino que estaréis haciendo en las clínicas necesitáis volcarlo para afuera o sea todo lo que hagáis de puertas para adentro sirve para la salud vuestra de vuestro equipo y de los pacientes más fieles que tengáis pero hay que prepararse para pacientes que habréis perdido por el camino y para los nuevos que querremos recuperar porque en estas clínicas hay público muy fiel pero también hay gente que viene de vez en cuando que va una vez al año o que no es fiel a una clínica y de repente va la que le viene mejor etcétera etcétera entonces por eso digo comunicación a tope comunicación en tiempos de crisis es eso es adaptar el mensaje a lo que necesita escuchar la persona a la que te diriges transmitir tranquilidad confianza y todo lo que hagas distinto para bien diferente destacable también cuéntalo o sea a mí por ejemplo me parece súper interesante si a mí un dentista me explica ahora en una noticia tú como paciente qué medidas deberías tomar cuando vayas a tu próxima limpieza bucal o a tu próximo tratamiento yo es que esa noticia la leía todo el mundo va al dentista o sea siempre o sea volvemos un tema que por ejemplo a un periodista le podría resultar interesante publicar en un medio o sea a mí como paciente me interesa o sea igual que me interesa saber si tengo que ir al hospital dentro de un mes a una cita X qué tengo que hacer tengo que llevar la mascarilla no entro por la puerta no entro y resulta que me meto en la web de mi hospital y no me pone nada ni me manda ningún email ni sé si tengo que ir por la puerta de siempre que cruzo urgencias si no sí sí voy a llegar y me voy a encontrar ahí eso a mí no me genera confianza sí es que además bueno lo estamos viendo ahora tema candente ¿no? que justo con el tema de que ya la próxima semana los niños comenzarán a salir a la calle y ves las noticias y ves a bueno pues cuando salen haciendo entrevistas ¿no? a gente que está por la calle bueno por la calle saliendo del supermercado quiero decir porque tampoco es que haya gente por la calle pero claro yo escuchaba el otro día una señora y me quedé me quedé con la expresión ¿no? y ella decía es que me siento perdida tal cual me siento perdida o sea es que es como bueno no sé qué va a pasar y es que necesitamos tanto que nos marquen esas directrices ¿verdad? o sea ese paso uno paso dos paso tres y en esa línea lo que quería comentar por lo que por lo que mencionabas es el hecho de que estamos también pues muy habituados a verlo en las noticias como sale pues la noticia del no sé imagínate en la tienda X del pueblo tal o el supermercado X de la ciudad tal las medidas que están incorporando pues ahora mismo han puesto unos paneles aquí y allá y a los clientes les entregan nada más entrar no sé unos guantes y una mascarilla y qué sé yo o sea lo estamos viendo en establecimientos de alimentación bueno pues cuánto más relevante es en bueno pues en un espacio en un centro sanitario ¿no? el hecho de que nosotros ya podamos el comunicar cómo va a ser ese regreso ¿no? en todas las medidas que nosotros ya estamos adoptando hoy justo antes de entrar en la sesión el otro día lo comentaba en el directo como te puedes imaginar sigo a muchísimas clínicas dentales y me encanta ver ¿no? pues todo lo que están comunicando y me gusta mucho sobre todo ver la actividad en Instagram que es donde habitualmente encuentras como propuestas más más frescas ¿no? o ideas más creativas así que aquí a los compañeros que nos ven es una invitación ¿no? a que empiecen a seguir clínicas en Instagram porque sin duda van a rescatar muchas ideas que pueden que pueden adaptar y hoy por ejemplo estaba viendo algunas clínicas que ya efectivamente estaban mostrando estaban grabando vídeos acerca de pues cómo va a ser su indumentaria al regreso el tipo de medidas que ya están tomando cómo están desinfectando los cambios que va a haber no sé imagínate pues la recepción ha cambiado y ahora hemos incorporado esto y esto y esto vale y te lo muestro ¿no? o sea y te lo muestro con un vídeo y te cuento el por qué hemos tomado esta medida porque va a ser evidentemente un elemento de seguridad para todos ¿no? o sea para los pacientes para el equipo para los profesionales médicos sin lugar a dudas y como tú mencionabas antes es una manera de anticiparnos y que tampoco nos resulte o sea creo que con todos los cambios ¿no? que vamos a vivir en las próximas semanas está bien ese elemento de familiaridad ¿no? o sea de llegar a la clínica y es como bueno es que ya me lo han contado no de repente llego a la clínica y me encuentro a mi dentista vestido de astronauta no no o sea es que ya me lo ha contado o sea yo ya lo he visto como es no sé su nuevo uniforme pues todos los cambios que hay pues yo que sé que ahora pues a la puerta de la clínica ahí estoy aquello y el protocolo va a ser de esta manera bueno pues todo esto nos aporta cierta calma ¿no? o sea dentro de todo el saber qué es lo que vamos a vivir allí que va a ser diferente pero tú ya me lo anticipas y entonces ya no hay sorpresas o sea yo ya voy sabiendo a lo que voy sí en momentos de crisis la gente necesita calma y certezas se dice también que en todo lo que tenga que ver con un intercambio económico por ejemplo en que tú vendas un servicio y alguien te lo compre la gente también busca certeza y no busca incertidumbre ¿no? todo lo que tenga que ver también con dejar tu dinero pero si al dejar tu dinero le incluyes la variable salud y la variable seguridad todavía las certezas que buscamos son mayores y tu comunicación se tiene que adaptar a transmitir esa seguridad y esa certeza y como tú bien dices esa cercanía esa humanidad y esa familiaridad porque también vamos a sentir un poco de jolín por fin puedo hacer esto ¿no? volver a mi rutina de ir una vez cada tres meses al dentista que no he podido ir incluso ver al si tengo que llevar a mis hijos ¿no? imagínate que le llevas una vez al mes ¿no? al médico que te atiende siempre estamos todos tan nerviosos que como tú bien dices si ya sabes cómo va a recibirte el médico si ya sabes lo que tienes que hacer si ya ha habido esa comunicación esa certeza va a hacerte estar más tranquilo y volvemos a lo mismo tener claro que estás confiando en la persona adecuada que es este médico que es esta clínica que es quedarte aquí ¿no? yo creo que de verdad es un buen momento ahora que como tú bien dices seguro que están todos los dentistas trabajando desde casa creando vídeos contenido y preparándose durante todo este mes se estarán preparando para lo que viene y para cuando puedan reabrir pero también aprovechemos un poco para hacer estas reflexiones ¿no? y para incluso pensar en acciones por ejemplo vamos a hablar de comunicación y visibilidad en cosas que a lo mejor no había reparado hasta ahora pero que te van a hacer diferenciarte cuando de repente escaseen si escasean Dios no lo quiera los pacientes o cuando te cueste reactivar tus ventas normales porque claro ahora también vamos a pasar por ese proceso entonces siempre busca diferenciarte busca ser novedoso ¿vale? busca ser muy creativo en lo que hagas y siempre ser el mejor comunicando todo eso si no es que da igual todo lo que hagamos lo que hablábamos de los niños ¿no? de esa experiencia infantil o sea yo como mamá la primera que llevaba mi hijo ahí porque yo de pequeña sufrí de que un dentista me dijo que me tenía que quitar todos los dientes y eso tengo 28 años y sigue grabado en mi cerebro y me ha costado mucho tener una relación sana con un dentista por ejemplo ¿no? o sea hace poco leía también un artículo sobre cómo las clínicas dentales están tendiendo a transformar la imagen y la decoración de sus clínicas en lugar de un centro como súper ¿no? que huele de esto a desinfectante que es todo como muy de hospital muy blanco muy de clínica muchas están dándole un toque más más de salón de tu casa mientras esperas más cercano ¿no? con una imagen más de estoy casi en el salón de mi casa esperando a que me atiendan no estoy ahí con la silla blanca esperando y oigo el del paciente de al lado ¿sabes? eso por ejemplo que yo lo he leído en una revista que ni siquiera era de tema de salud me pareció una tendencia muy interesante porque al final eso que está haciendo está comunicando es decir está comunicando al paciente oye calma aquí no pasa nada puedes estar tranquilo no tienes que estar nervioso antes de entrar y te estoy ayudando entonces la clínica está cumpliendo ¿no? algo muy muy importante de su comunicación con el paciente pero también esa clínica lo comunicó hacia afuera porque yo lo leí en un artículo entonces esa es la clave ¿no? sin duda sin duda antes has mencionado algo vamos un elemento una habilidad es una habilidad que si bien es importante en cualquier momento de nuestra trayectoria creo que ahora es aún más resulta aún mucho más clave que es el tema de la empatía ¿no? la empatía para adaptar los mensajes y me gustaría que nos dieras algún bueno pues algún consejo alguna recomendación ¿cómo podríamos hacer esto? ¿qué preguntas nos podemos hacer o qué preguntas les podemos hacer? ¿no? porque el otro día en un directo pues les comentaba esto ¿no? lo importante que es contar con un grupo de pacientes fieles a los que vamos yo teniendo una clínica si tuviera una clínica activa en este momento dedicaría un tiempo cada día media hora una hora a hablar con varios pacientes para escuchar de su voz o sea ¿qué es lo que temen? ¿cuáles son sus miedos? ¿qué les inquieta? ¿qué es lo que esperan al regreso? ¿qué es lo que esperan de nosotros? que va a ser mi pregunta final ya te lo anticipo ¿qué es lo que esperan de nosotros como profesionales de la salud? y evidentemente esto nos aporta una perspectiva muy rica y muy diversa ¿no? porque al final nosotros pues tenemos un punto de vista tenemos el punto de vista de nuestros equipos pero es que ellos son los que tienen las respuestas ¿no? entonces me gustaría saber cómo podemos afrontarlo desde tu punto de vista cómo podemos empatizar mejor lógicamente para adaptar esos mensajes pues sí lo que tú dices de aplicar empatía en comunicación yo personalmente lo llamo empatía verbal que es un poco escoger las palabras más adecuadas el tono más adecuado y la manera de contarlo más adecuada para mí y es lo que siempre recomiendo es que prioricemos emoción sobre información ¿vale? cuando lógicamente hablamos de por ejemplo en este caso un tratamiento o médico dental hay muchos aspectos me refiero incluso a más técnicos que tiene que conocer el paciente y que tienes que contarle de qué va lo que le vas a hacer pero yo como paciente lo que más necesito saber seguramente es si me va a doler o no si me va a costar mucho recuperarme o no si puedo estar en mi caso o no hablando mañana porque me dedico a esto si voy a si la anestesia me va a tardar en quitar cinco horas o dos o sea como tú bien dices empatía es ponerte en el lugar del otro bueno pues piensa qué pregunta se está haciendo la otra persona si tú te pusieras en sus zapatos ¿no? o sea qué es lo que a mí me importa entonces yo en mi discurso contigo al contarte qué tratamiento tengo que hacer siempre priorizaría lo que sé que tú esperas que yo te diga y los pacientes eso buscamos ¿no? certeza en cuanto a pues eso me va a doler o no lo básico ¿no? lo que tiene que ver con nuestras emociones y con nuestros sentimientos entonces esto es como en una cuando en una compra te dicen que primero compras por lo emocional y luego lo racional lo que justifica tu compra aquí es un poco lo mismo ¿no? primero haz sentir tranquilo a la persona con quien hablas conecta de verdad dándole respuesta a sus preocupaciones más acuciantes las primeras que tiene y luego ya le das el resto de información ¿cómo se consigue esto si tú no tienes claro cuáles son esas preocupaciones? preguntando a mí me encanta cuando mi doctora me dice bueno Begoña tengo que hacerte esto que es un proceso y crecimiento que tiene que ver con esto ¿qué es lo que te preocupa? ¿o qué necesitas saber? eso a mí me encanta que me lo pregunten porque yo le voy a decir mira me preocupa saber cuánto me va a doler o se me van a sangrar las encías y la doctora me va a responder a lo que a mí me preocupa al principio luego ya que me cuente lo que quiera pero esa es una manera de conectar ¿vale? ¿qué te preocupa? ¿qué necesitas saber? estos son dos preguntas esenciales siempre pero más ahora ¿vale? ¿qué te preocupa y qué necesitas saber? ¿vale? incluso después sería también cómo te puedo ayudar porque aunque ya entendemos que un médico o un dentista te ayuda haciéndote el tratamiento pero os voy a contar un caso real mi hermana por ejemplo que no sé si me estaba escuchando por aquí que también tiene pánico a los dentistas supongo que por las malas experiencias que tuvimos de niña le está costando mucho dar con un dentista de confianza y todavía está en ello pero recuerdo hace unos años que tuvo que ir a una cosa de una muela y la doctora le dijo que te preocupa que necesitas saber cómo te puedo ayudar a que te sientas mejor porque mi hermana estaba histérica perdida y mi hermana y le dijo a la doctora ¿te pongo música? a lo mejor te relaja y la doctora puso música y la música no sé qué era pero era espantosa y entonces mi hermana le dijo ¿te importaría mucho si me pones maldita Nerea? que era el grupo que ella escuchaba entonces y la doctora dijo no, no puso el Spotify y le puso el disco que mi hermana quería entonces esos pequeños detalles aquí proponen que tu hermana vaya a Orense aquí tenemos un tomo nota Raquel tomo nota creo que veo por ahí tomo nota tomo nota yo también ya le pedí a los contactos bueno entonces me expresa y eso fue la doctora empatizó porque hizo las preguntas adecuadas y comunicó lo que la persona necesitaba en ese momento ¿no? ¿qué te preocupa? ¿qué necesitas? ¿cómo te puedo ayudar a que te sientas mejor? etcétera son tres preguntas que yo creo que son básicas y que en vuestra profesión todavía más esa es una manera de verbalizar la empatía porque la empatía no vale solo compensarla y menos en lo que hablamos hoy en comunicación necesitamos verbalizar ese sentimiento de me pongo en los pies de la otra persona me ha encantado me ha encantado estas tres preguntas espero que las hayan registrado ahí en sus cuadernos para incorporarlas desde ya termino con esta con esta pregunta final Bego antes de las despedidas tú ya has anticipado antes alguna cosita pero ¿qué es lo que le pedirías tú a tu clínica de confianza para sorprenderte para conquistarte para para afianzar tu decisión como comentaba Arturo de decir realmente vuelvo a mi clínica convencida que bien lo están haciendo ¿no? Vale pues a mí me gustaría que antes de que se produciese la reapertura como tú bien decías antes yo viera se anticiparan y me fueran contando cosas por el canal que sea eso me aportaría esa un poco tranquilidad una vez se produjese también ese momento de tener que volver a mí me gustaría también sinceramente mensajes positivos quiero decir ya hemos pasado por la fase de hay que transmitir seguridad y tranquilidad al paciente y tienes que anticiparte con ese tipo de mensajes hasta ahí creo que lo tenemos claro y lo hemos dicho antes pero sinceramente tampoco me apetecería llegar a mi clínica y ver a los médicos disfrazados de astronautas que es lo que va a ocurrir un ambiente tétrico todo el mundo histérico perdido la gente sin casi mirarse porque eso también yo lo he visto en clínicas de médicos ahora en estos tiempos y que me genera un absoluto rechazo entonces a mí como paciente también me gustaría en la medida de lo posible que me transmitieran positividad un hilo musical más agradable unas palabras más sonrientes al principio una buena energía no sé un detalle un detalle que pudieran tener conmigo que pudiera ser a lo mejor yo que sé un nuevo mensaje de bienvenida que me den no sé pero un poco esa parte también alegre positiva porque a veces la experiencia de ir al dentista muchas veces es para mucha gente traumática eso está claro pasando de esa fase encima ahora volvemos aunque puede que sea lo sea más porque tenéis la etiqueta roja por el estado todos los dentistas de lo más preocupante si encima sumas eso a todo lo que tenemos encima sea la negatividad el agobio y el drama es real y eso también genera mucho rechazo entonces vamos a comunicarlo todo hacer que el paciente esté seguro esté tranquilo se sienta a salvo y luego vamos a ponerle un toque de alegría a todo yo de verdad lo siento así a mí me apetece no sé igual que veo a las enfermeras pintarse una sonrisa en la mascarilla si yo llevo a mi hijo al dentista y se la pinta la doctora lo agradeceré porque sé que a mi hijo le va a ayudar pues yo iría un poco por ahí por alegría positividad dentro de la realidad pero transmitir un poco esa buena energía qué bien qué bien pues con esa buena energía nos quedamos Bego ha sido súper interesante y como siempre estos directos se nos pasan volando pero no podemos cerrar sin que por favor nos compartas tus perfiles en Instagram dónde te pueden encontrar cómo pueden contactar contigo vale pues nada os cuento el perfil desde que estoy emitiendo este directo es arroba Bego M Baeza vale este es mi perfil personal pero bueno también es un perfil al final que funciona de mi agencia de comunicación Bego M Baeza punto com es la web que también podéis visitarla y luego tengo otro perfil por si os interesa que es comunica y lidera que es la parte de más el perfil más formativo que es donde comparto tips sobre comunicación y ahí bueno pues tenéis contenido que es poco a poco tres veces a la semana se van subiendo consejos ideas reflexiones etcétera y aquí aquí me tenéis si alguno necesita renovar copies para conectar mejor con el cliente si alguien necesita poner en marcha esa estrategia de prensa o un plan de comunicación con acciones concretas para cómo estamos o en el futuro estoy aquí dispuestísima a trabajar con vosotros y sobre todo aportaros más claridad que bien pues muchísimas gracias Bego por todo lo que has compartido gracias a ti